amigos de estilo gracia como ustedes saben este proyecto está creciendo pero como les hemos repetido no lo suficiente para financiarlo por eso es que vendemos productos estamos en patreon y tenemos nuestra comunidad en youtube a la cual se pueden unir ofreciendo promocionar productos y servicios pero también estamos trabajando más añadiendo más contenidos de estilo gracia de diferente índole y haciendo más proyectos con el fin de que en algunos años porque un canal de youtube al menos toma hacer lo que ser tres años nos ayuden a crecer como agencia productora de contenidos esta vez les quiero presentar nuestro último proyecto se llama creepy gracia vamos a hacer un contenido a la semana en este nuevo canal y me interesa muchísimo su opinión les dejo el link para que me hagan favor de leerlo y dejar dejar sus comentarios díganme qué les parece por favor y si quieren distraerse con historias de terror una vez a la semana no dejen de suscribirse para apoyar a estilo gracia muchas gracias ahí los espero tú qué piensas compártelo 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 compártelo